Bueno, como les comentaba, vamos a hablar hoy del tema del Big Data, la área del Big Data y la inteligencia artificial, que es una tendencia que va muy unida juntas. Yo soy Darío Ortiz, soy venta especialista Big Data en Telefónica, llevo trabajando con ellos más o menos unos 24 meses. Yo apoyo allí la fuerza comercial para llevar este mensaje de Big Data hacia los diferentes sectores del mercado. Hoy vamos a mirar la presentación de Telefónica, las antecedentes de la tendencia, en qué consiste la tendencia TIC. Su aplicación como herramienta e incremento de productividad, aspectos principales a tener en cuenta para la adopción de esta tecnología y cómo puede Telefónica ayudar a implementar esta tendencia. Telefónica es una compañía fundada hace 96 años. Ahorita en abril vamos a cumplir 96 años. De fundada es una compañía que hoy día tiene presencia en 17 países, somos más de 127 mil empleados en la compañía, tenemos ingresos por más de 52 billones de euros en el año y tenemos más de 350 millones de clientes. Telefónica ha liderado la transformación digital en el sector de las telecomunicaciones. De hecho, hoy día contamos con un portafolio adicional que complementa el portafolio de telecomunicaciones que lo llamamos el portafolio digital y ese portafolio digital está compuesto por soluciones de seguridad informática, IoT o el Internet de las Cosas, Big Data y Cloud Computing. Hoy día ese segmento de soluciones digitales representan a la compañía más de 5.5 millones de clientes e ingresos por más de 10 mil millones de euros y tenemos soluciones en 170 países. Contamos con más de 12 mil profesionales en la compañía que apoyan y que apalancan la transformación digital de las compañías con este portafolio de servicios. Contamos con 23 data centers, 9 security operating centers y 45 mil kilómetros de fibra óptica tendidos. En Colombia tenemos más de 16.5 millones de clientes. Los ingresos representaron el año pasado más de 1.3 billones de euros y tenemos más de 5 mil empleados en la compañía. Pues tenemos una cobertura en 4G, 2G a nivel nacional. LUCA es la unidad de datos del Grupo Telefónica. Como les decía, Telefónica viene liderando la transformación digital en el sector y una de las unidades que creó fue LUCA. LUCA, ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver LUCA con el tema de Big Data? Pues LUCA traduce, y lo voy a confundir más, Last Universal Common Ancestor. ¿Y qué es Last Universal Common Ancestor? Pues esta es una sigla más del tema de genética porque es el último ancestro común universal. Pues nuestro presidente José María Payete, que es un abanderado de esta transformación digital al interior de Telefónica, considera que en la cuarta revolución que la humanidad está viviendo, el común denominador es el dato y por eso llamó a la LUCA. Esta unidad pues lleva ya más de 7 años, aunque es el producto de más de 40 años de trabajar con datos en la organización, ¿sí? Y hemos construido a partir del dato telco, a partir del dato que genera nuestra red de telefonía celular, una serie de productos y soluciones. Con esos datos telcos que son totalmente anonimizados y agregados, aquí respetamos, Post Telefónica respeta muchísimo la confidencialidad de la información que nuestros clientes nos confían y por eso los datos que entregamos son totalmente anonimizados y agregados. Hemos construido todo un portafolio de soluciones. Les explicaba que con esta data telco que recolectamos, nosotros recolectamos más de 1.2 billones de interacciones diarias y a partir de estos datos podemos entender, por ejemplo, quién vive o quién trabaja alrededor de un punto de atención o alrededor de este punto, por ejemplo. Si es hombre, si es mujer, si es un millennial o un baby boomer o un generación X, si es un estrato social 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta información la pueden utilizar, por ejemplo, para desarrollar, perdón, matrices, orígenes, destino con la solución de Luca Transit y poder entender cómo es la movilidad en una ciudad como Bogotá y su área metropolitana. Con Luca Turismo podemos entender, por ejemplo, qué pasó durante la Feria de las Flores en Medellín, de dónde vinieron los turistas, si eran nacionales, si eran extranjeros, si venían de Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga. Si esos visitantes durmieron en Medellín o se desplazaron a alguna zona aledaña a la ciudad, cómo se movieron dentro de la ciudad. Entonces, es información que puede utilizarse para generar una política pública adecuada que permita usufructuar mejor un evento turístico, por ejemplo. Y otros productos más que, pues, por el tiempo no quiero detenerme a explicar. Como antecedentes de la tendencia, yo aquí traje una fotografía un poco vieja porque esto ocurrió durante el anuncio del Papa Benedicto en el 2005. Y esto ocurrió ocho años después, cuando se anunció al Papa Francisco, pues la diferencia es abismal. El mundo se está transformando, se ha venido transformando a pasos gigantescos, es una realidad que debemos entender y comprender y a la cual nos debemos adaptar. Entonces, más que una revolución se está viviendo una evolución, más que estar viviendo en una época de cambios, estamos viviendo un cambio de época que nos reta muchísimo porque los principales que han apalancado y liderado esta transformación, como se dan cuenta, son los clientes, los usuarios, ustedes mismos. El uso de la telefonía celular inteligente, pues, ha apalancado y ha llevado esto a unas dimensiones, pues, que casi que no se esperaban. Entonces, aquí traigo unas cifras muy interesantes que corroboran esto. En el 2020, más de 30 mil millones de dispositivos van a estar interconectados a través de Internet. Estamos hablando del Internet de las cosas. El número de usuarios de Internet en el mundo superó el 50% de la población mundial en el 2018. En el 2012, el Internet generó tanta información como toda la información que la humanidad había generado hasta ese momento en toda su historia. actualmente, actualmente, hoy día, cada dos días se duplica esa información. Entonces, los datos con los que contamos es gigantísimo. Aquí traigo otra referencia. En Davos, en el 2016, Klaus Schwab, que fue el fundador del Foro Económico Mundial, declaró que el mundo está viviendo la cuarta revolución industrial y es la cuarta revolución de la información apalancada en los datos que se están generando. Esta cuarta etapa se caracteriza por una fusión de tecnologías que actualmente están en prueba o en desarrollo y lo que está desintegrando es las fronteras entre la esfera física, la digital y la biológica. Entonces, ¿qué es Big Data? Pues Big Data, lo resumía mi jefe, como la capacidad de procesar ingentes, grandes cantidades de información a un costo razonable, a un costo muy económico. ¿Para qué? Pues para obtener información de esos datos. Porque los datos por sí no dicen nada. Los datos por sí pues terminan siendo basura si no permitimos que esos datos le hablen al negocio. Entonces, el mundo está viviendo una conjunción, una conjunción de planetas, una conjunción de tecnologías que están hoy permitiendo desarrollarse los modelos del Big Data y la analítica avanzada y la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que está permitiendo eso? Primero, se redujo dramáticamente el costo, por ejemplo, del almacenamiento. Cuando vendíamos, no sé, aquí veo gente que lleva en el negocio bastante tiempo, por ahí en el año, en los años 90, un giga de información valía casi más de 3 mil dólares. Hoy un giga de información vale centavos en la nube. Entonces, la capacidad de procesamiento también. Hoy tenemos prácticamente capacidad de procesamiento ilimitada también en la nube. Y, pues, los temas de analítica avanzada. Entonces, estamos viviendo una conjunción muy especial, un cambio de época importante en el cual debemos apalancar la transformación digital de nuestras empresas y negocios. El Big Data, digamos, aquí trae una cantidad de conceptos que lo engloban. Minería de datos, ciencia de datos, sistemas de ficheros distribuidos, Apache, Hadoop, Apache, Spark, tal vez los que han venido trabajando en esto, pues esos términos les son familiares. Pero, en realidad, pues yo considero que el tema de la analítica viene con el Business Intelligence. La analítica de los datos en el negocio comenzó con el Business Intelligence. Y esto se remonta a 1958, muy similar cuando aparecieron las primeras temas de inteligencia artificial. Y después esto comenzó a tener fuerza en los años 80, cuando la microcomputación aparece y cuando hace posible comenzar a analizar datos al interior de las organizaciones. Solo que esos datos, al comienzo, pues, tenían cara de reportes. En algún caso, de reportes estáticos en donde hacíamos una analítica meramente descriptiva de lo que había ocurrido en un negocio. Por ejemplo, las ventas del año pasado, las pérdidas del año pasado, cuántos clientes se fueron y perdimos el año pasado. Entonces, a veces hacíamos sobre esos datos, un término que a veces suena duro, hacíamos eran necropsias, porque ya no podíamos hacer nada. Podíamos entender qué pasaba, qué había pasado y podíamos corregir cosas hacia el futuro, pero no podíamos tomar acciones. Hoy día, con el Big Data y la analítica avanzada en tiempo real, sí lo podemos hacer y podemos saber cuántos clientes vamos a perder en los próximos seis meses y qué clientes son los que se van a ir y vamos a poder tomar acciones para que esos clientes no se vayan. Entonces, es una diferencia grandísima. ¿En qué consiste la tendencia? En el año 2003, Google desarrolló, y este es el origen, en realidad, de las tecnologías del Big Data. Como les dije, los datos han venido creciendo de manera exponencial. La afluencia de datos ha venido creciendo de manera exponencial. Y, digamos, las viejas tecnologías de BI se quedaron incapaces de poder procesar esa cantidad de datos tan gigante. Primero, porque era muy costosa. Y segundo, porque la data que estaba creciendo exponencialmente no era la data estructurada, sino la data no estructurada, que es la que se genera en las redes sociales, las fotos, los videos, los mensajes de voz. Esa es la que está creciendo hoy día exponencialmente. Y, en realidad, las tecnologías no estaban preparadas para hacerlo. Google, pues, desarrolló una tecnología que se llamó el Google File System. Y, a partir de esa tecnología, después Apache Software la toma y crea Hadoop. Todo un ecosistema hoy día que está compuesto por múltiples tecnologías, múltiples plataformas y que ha venido evolucionando a pasos agigantados. Aquí les traje el Machine Intelligence 3.0, donde ustedes encuentran ya modelos algoritmicos de inteligencia artificial disponibles en la web para que puedan ser bajados y utilizados dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, gratis. Esos ya están allá, montados. Y aquí está, pues, miren, ni se ve todo el ecosistema de productos y soluciones de Big Data y de inteligencia artificial que hoy día existe en el mercado. Es decir, esta es una tendencia y una tecnología que está madura. Los que no se estén montando en esto se están quedando atrás. Y, la verdad, que tenemos que ser muy conscientes de esta realidad y tomar medidas de apuño muy rápidamente. Las aplicaciones, entonces, son muchísimas. Una que yo traje aquí a colación fue el proyecto del Genoma Humano. Este fue un proyecto que surgió, perdón, entre 1990 y 2016 con una inversión de más de 3 mil millones de dólares. Y, pues, obviamente, este proyecto Genoma Humano lo que quería era de duplicar el genoma de más o menos a partir de 20 mil a 25 mil genes y entenderlo desde el punto de vista físico y funcional. Eso se logró en el 2000. En el 2000 apareció Bill Clinton y Tony Blair anunciando el 26 de junio que finalmente se ha podido lograr el genoma humano. Y, pero, en realidad, eso se terminó de hacer completo en el 2003 y se habían invertido hasta ese momento 2 mil 700 millones de dólares desde el 90 hasta el 2003. Hoy día, Verita Genetics anunció que por 599 dólares ya nos puede hacer analizar el genoma. Hoy día, a partir de esta información, nos pueden crear medicina especializada para nosotros, únicamente para cada uno de nosotros, para atacar la enfermedad que tenemos exclusivamente. Entonces, son cambios fundamentales que el Big Data y la analítica han tenido. Aquí traigo otros casos de uso en el transporte, en el turismo, en la seguridad, en la sanidad, en la gestión económica y fiscal, en los recursos naturales. Yo voy a pasar un poco rápido por el tiempo que tengo. Aquí tenemos la visión que tiene Telefónica para el sector oil and gas. Nosotros tenemos esta visión para el sector financiero, para el sector retail, para el sector gobierno, para todos los sectores económicos del país. Aquí traje estos del oil and gas. Básicamente, la analítica, los casos de uso de analítica se enmarcan en tres temas muy importantes. Uno, disminución del riesgo. Dos, el aumento de los ingresos. Y tres, en las eficiencias operativas. Digamos que en esos tres grandes nichos se enmarcan los casos de uso que desarrollamos. Por ejemplo, cuando hablamos en los temas de comercialización de gas, hablamos de predicción de la demanda. O sea, estamos ya hablando no de data y de estudios de datos, de información de lo que ocurrió, sino de lo que puede pasar. Analítica predictiva, descriptiva y la misma inteligencia artificial cuando estos modelos se entrenan y nos permiten hacer ese tipo de análisis. Este es un caso de uso muy especial, muy impactante y que puede pegarle a diferentes sectores de industria, que es el conocimiento o la visión 360 grados de un cliente. El ejemplo que yo pongo es cuando en un banco sabemos que un cliente es usuario de una tarjeta de débito, pero ahí nos quedamos. Si no tenemos una visión 360 grados de ese cliente que creció, que ya dejó de ser universitario y ahora es un profesional, ahora es un padre de familia, ahora tiene mascotas y no comenzamos a producir productos y servicios que la palanca y sus necesidades, pues lo vamos a terminar perdiendo. Pero, ¿qué problemas tienen implementar estas tecnologías? La verdad, no es fácil. Implementar soluciones de Big Data no es sencillo. Tenemos que estar, hacerlo de la mano de alguien que sepa, que entienda que se puede hacer. Y hay unas que tengan la experiencia y el personal, los data engineers, los data architects, los data scientists, que apoyen el desarrollo de esos modelos analíticos al interior de la entidad. Sobre todo que entendamos en qué fase la entidad se encuentra, hacer ese asesmen inicial de en dónde están y hacia dónde queremos ir. Existen algunos problemas y es que tenemos data distribuida. Nosotros venimos de un modelo application centric en donde por cada aplicación que construíamos teníamos una base de datos. Entonces, el dato se terminó replicando. Y cuando íbamos a hacer inteligencia de negocio, volvíamos y replicábamos el dato en los data lake y empeorábamos el problema. Lo que teníamos aquí era replicación del dato por 10, hilos departamentales y unidades de negocio aisladas, no tiempo real, costos de 10 veces los costos, porque estamos pagando el licenciamiento de 10 veces una base de datos. La analítica de menos uno, prácticamente no había analítica. Y inteligencia del negocio parcial. ¿Con qué podemos solucionar este tipo de temas? Con tecnologías y con visiones del Big Data, partiendo de un modelo data centric, de plataformas data centric, en donde vamos a tener un único gran lago de datos que va a atender la analítica en tiempo real y que a la vez va a atender también los ambientes transaccionales del negocio. Un modelo en plataforma como servicio. Entonces, ponemos al dato en el centro de la acción, a la analítica en el tiempo real, que es como los negocios hoy día deben funcionar. Nuestro portafolio, entonces, cubre esta solución de principio final. Además de los temas de consultoría, además de las soluciones de insight, de business insight, a partir de la data telco que les mencioné al comienzo, de Luca Turismo, Luca Transit, pues trabajamos en modelos de asesmen de transformación digital. Porque el Big Data lo que hace es apalancar la transformación digital de nuestros clientes. Eso es lo que buscamos. Adicionalmente, pues tenemos la parte de capacitación. Porque el principal factor en la transformación digital de los negocios es el humano. Aquí les voy a traer un video de lo que Telefónica pueda hacer por ustedes. ¿Te imaginas poder conocer cómo se desplazan tus potenciales clientes dentro y fuera de una ciudad en su día a día? ¿Entender cómo, cuándo y hacia dónde van? Con Luca Transit es posible. Te ofrecemos un conocimiento profundo sobre la movilidad y los desplazamientos de viajeros en áreas urbanas e interurbanas. Una información real y fiable, totalmente agregada y anonimizada, que proporciona una visión estratégica única a administraciones públicas, empresas y organizaciones del sector transportes para mejorar sus servicios y optimizar la eficacia de sus acciones. Mediante técnicas de Big Data e inteligencia artificial y gracias a la red móvil de Telefónica, realizamos análisis profundos y personalizados sobre el comportamiento de los viajeros, su modo de transporte, sus patrones de movilidad o su perfil sociodemográfico. Y todo esto mostrado de forma fácil e intuitiva gracias a nuestra herramienta de visualización que permite tomar decisiones estratégicas más fiables en la planificación y ordenación del transporte, valoración de la rentabilidad de una ruta o incluso en el desarrollo de un plan de movilidad. En Luca Transit te ofrecemos una solución adaptada a ti para que puedas tomar decisiones más inteligentes y acertadas gracias al apoyo de la inteligencia artificial. Los datos se mueven y en Luca Transit nos movemos contigo. Esa es una de las muestras de lo que Telefónica puede hacer por nuestros clientes en sistemas de transporte. Este es otro video donde mostramos lo que ocurrió en un día de votación comenzando a las 5 de la mañana y cómo se fue desplazando la movilidad del día de votación en la ciudad a las 8 de la mañana, a las 10, en los diferentes barrios utilizando Data Telco. Como les digo, estos datos son totalmente anonimizados. Nosotros cogemos esos datos, los extrapolamos, los anonimizamos y a través de eso encontramos insights, encontramos ideas de negocio para poder abrir un lugar, un punto de atención, llámese un cajero electrónico, una oficina bancaria, una sucursal de un retail, etcétera, etcétera. Pero este es el poder de la Data Telco, poder identificar cómo se mueve una ciudad en un día de votación. Y por último está el video de la capacitación, de lo que Telefónica puede ayudarles y apalancar a ustedes en entender y apoyar la transformación digital capacitando a las diferentes personas al interior de una organización. La verdadera transformación digital implica necesariamente una transformación cultural. Y para que este cambio sea efectivo, debe estar apoyado en la formación y capacitación del activo más importante de las empresas, sus empleados. Big Data e inteligencia artificial son tecnologías maduras y han de utilizarse para potenciar las capacidades de las personas que forman parte de tu organización. El conocimiento profundo de estas técnicas y herramientas es imprescindible. Por ello, desde Luca Academy ponemos a tu disposición todo el conocimiento y experiencia de nuestros especialistas, científicos de datos, ingenieros y arquitectos de datos, así como consultores de negocio para capacitar a tus empleados en el uso de tecnologías Big Data e inteligencia artificial. Ofrecemos un servicio de formación global clave en la transformación digital a través de una metodología propia, tanto online como presencial, y testada en clientes de diversos sectores para dotar de autonomía los diferentes perfiles y cambiar su manera de trabajar desde el primer momento. Programas formativos con un enfoque práctico y centrado en negocio que pueden ser complementados con un acompañamiento posterior de coaching y tutorización de proyectos para ayudar a tu organización a orientar la toma de decisiones basadas en datos y a alcanzar de la manera más exitosa la transformación digital. Luca Academy. La formación es transformación. Pues eso era todo lo que les quería contar. No sé si tengan alguna pregunta y si alcancemos a resolverlas. Muy bien. Bueno, fuerte el aplauso, por favor. Gracias. 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 Gracias.